Ñeñe política. Debo recordar que la Corte Suprema, los magistrados que me pruebaron de la libertad, archivaron el injusto proceso que contra mi persona había por la supuesta Ñeñe política. Practicaron innumerables pruebas. Pueden revisar la financiación de todas mis campañas. Mi intenso trabajo con la comunidad no ha necesitado grandes sumas de financiación política y los recursos han sido honestos y de conocimiento público. Expresidente Álvaro Uribe Vélez.